En el ámbito presupuestario, España, con un déficit fiscal que este año se estima en el 12% y una deuda pública que superará el 115, debe profundizar en el saneamiento de las cuentas, revisando el gasto, reduciendo el déficit estructural, aportando certidumbre sobre el compromiso con la estabilidad presupuestaria. Dar confianza es la mejor manera de aumentar la efectividad de los estímulos fiscales, facilitar la financiación de nuestra economía, fomentar y potenciar la inversión. Dando certidumbre fiscal, certidumbre sobre las reglas de juego en el medio y en el largo plazo, mejorando la competitividad, flexibilidad de los diferentes mercados, proporcionando los incentivos adecuados, con una fiscalidad eficiente que favorezca el crecimiento y que no distorsione la toma de decisiones, y sí, también invirtiendo directamente recursos públicos, pero siempre que vayan dirigidos a la creación de infraestructuras y al apoyo a la iniciativa privada. Si se da ese marco de confianza fiscal y regulatorio, se multiplicarán los recursos públicos porque se atraerá inversión privada a ese futuro digital de datos, social, sostenible. Inversión hacia ese futuro que apoyamos decididamente los bancos, porque, como digo siempre, el futuro de la banca es financiar el futuro, un futuro con mayúsculas. Gracias. Gracias.